... Queridos oyentes, es la hora de la Santa Misa. Para ello nos vamos a ir en esta tarde, en este domingo de la Ascensión, hasta Córdoba, donde ya están preparados nuestros voluntarios. Muy buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva, situada en la Ronda de Andújar, número 23 de Córdoba, capital, los voluntarios del Grupo de Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba les invitamos a que nos acompañen en la celebración de la Santa Misa. La misa será celebrada por don Antonio José Ruiz Alcalá. Comenzamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto, bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con todo el Espíritu. Como a sus primeros discípulos, también a nosotros nos ha convocado hoy Cristo Jesús para que vivamos en la fe el acontecimiento que celebramos, la ascensión del Señor, cuando fue elevado a la gloria. Para la Iglesia naciente comienza un tiempo nuevo, la tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y defensor. Y para celebrar con mayor gracia esta sagrada liturgia, lo hacemos pidiendo perdón al Señor de todos nuestros pecados. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a habitar espiritualmente en las moradas celestiales a cuantos creemos que Tu Unigénito y Redentor nuestro ascendió hoy a la gloria. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los sectos a los apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí que todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó el mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijo al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamar a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda tierra. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se siente en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. E ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te amo. Y el Señor está con vosotros. Y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura de la conclusión del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús resucitado les dijo, se me ha dado pleno, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos sentamos. Dentro de la Iglesia estamos ya casi clausurando el tiempo de Pascua, un tiempo que ha querido ser para nosotros de una especial renovación, celebración de la resurrección de Jesucristo. Que Jesús resucitara, pues, significa, entre otras cosas, que Él era Dios. La vida era dueño de la vida. No simplemente la tenía, sino que era el Señor. También significa que todo lo que Él decía era verdad. Y por último, significa que este mundo no lo es todo, que caminamos para Dios. En este tiempo pascual en el que celebramos en el día hoy la ascensión del Señor, podemos preguntarnos en el Evangelio que imagina que Dios de sí mismo. ¿Qué significa esto para mi vida? Porque así, contestando a estas sencillas preguntas, logramos nosotros estar en contacto con Dios. Porque Dios, como lo era entonces, lo es ahora. Los que cambiamos somos los que le prestamos atención. Y en esa frase, ¿verdad?, que Jesucristo ha dicho a sus apóstoles, nosotros, pues, podemos sacar varias conclusiones. Una, que Él ya nos considera preparados. Ha estado aquí durante todo este tiempo enseñándole a sus apóstoles la verdad de lo que Él traía. Y una vez realizada su misión, regresa al Padre. y tiene confianza para nosotros, para esa misión que Él tuvo, también nosotros la realicemos. Jesucristo confía en nosotros. Somos, por decirlo de alguna manera, mayores de edad. Hay cosas que una vez sabiendo solo queda practicar. Y le da ese anuncio del Evangelio de ir al mundo entero anunciando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que ha mandado. Esta semana o en estos tiempos estamos realizando las primeras comuniones en todas nuestras parroquias y fijaros qué bien, qué bien cumple pues las primeras comuniones este mandato del Señor. Los padres, discípulos de Jesucristo acogieron desde su matrimonio pues la vida pues la vida de los hijos. A esos hijos los han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tras su primera comunión pues se han alimentado de Jesucristo siendo en la catequesis enseñándole a guardar lo mandado. La Iglesia sigue viva y en sus instituciones pues se hace la voluntad del Señor. Está de nuestra parte que también nosotros nos invitemos nos quedemos invitados en eso. El Señor quiere que tú que yo en medio de este mundo pues anunciemos su palabra nos bauticemos celebremos los sacramentos y guardemos sus mandamientos. Fijaos en estas palabras que bien están resumidas los cuatro pilares de nuestro catecismo ¿eh? Credo, sacramentos, mandamientos y oración. Y cada uno de nosotros desde su labor, desde su puesto de trabajo o por allí donde se mueva pues tiene que tener como obra propia ese deseo de Dios. Así lo hemos hecho los cristianos a lo largo de toda la historia y así la iglesia a través de su caminar en la historia manifiesta la verdad de Dios. Hoy en nuestra parroquia nos encontramos delante del altar de Jesús de la salud. Han leído ¿verdad? La junta de gobierno parte de la junta de gobierno y este Cristo de la salud nos estimula a nosotros a pedirle al Señor que esa salud que esa salvación que ha traído al mundo y que hoy nos pide pues que anunciemos seamos constantes en esta realidad y lo anunciemos. También en este altar tenemos la presencia de María Santísima nuestra Señora de Regla ella fue la que desde el principio hacía la voluntad del Señor desde el principio ponía a todos ¿verdad? como discípulos de Jesucristo aquellas palabras de la boda de Canaá hacer lo que Él os diga pues tenemos que nosotros realizarlo ojalá estas palabras pues nos ayuden a nosotros en esta vida a vivir conforme a la enseñanza de Jesús que los deseos que Dios manifestó a su iglesia en aquellos tiempos siguen vivas que nos preocupemos en nuestra día a día de dar a conocer a Jesucristo que ofertemos los sacramentos a los que tenemos a nuestro alrededor y que vivamos guardando su voluntad ese es el deseo de Dios y nosotros como cristianos en nuestra vida diaria lo tenemos que alcanzar pues que el Señor nos haga crecer en la fe y vivir conforme a esta verdad y puesto de pie hacemos la profesión de nuestro creo en Dios Padre todo el poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra de gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció por el poder de Poncio Colado fue crucificado muerto y seportado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén dirijamos nuestras súplicas al Señor Jesús mediador nuestro sentado a la derecha del Padre que vive y reina para siempre intercediendo por nosotros para que asista continuamente a su iglesia a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa rogamos al Señor te rogamos óyenos para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia rogamos al Señor te rogamos óyenos para que consuele a los que sufren en el mundo de manera que se sientan conformados con la fuerza poderosa del que ha vencido el dolor y la muerte rogamos al Señor te rogamos óyenos para que las comunicadoras sociales no pervientan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepa transmitir la paz verdadera sin incrementarla nada del que reste la verdad rogamos al Señor te rogamos óyenos para que ilumine los ojos de nuestro corazón y así comprendamos cuál es la esperanza que nos llama y la riqueza y la gloria que nos ha permitido la herencia rogamos al Señor te rogamos óyenos por España tierra de María para que por mediación de la Inmaculada todos sus hijos convirtiendo nuestros corazones de Dios vivamos unidos en la paz libertad justicia y en el amor rogamos al Señor te rogamos óyenos por todos los voluntarios benefactores de toda la familia y de Radio María rogamos al Señor te rogamos óyenos Señor Jesús de la salud que estás sentado a la derecha del Padre como mediador nuestro escucha nuestra súplica y ruega al Padre por nosotros ya que ponemos toda nuestra confianza en ti tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito bendito Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan y vivida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y el gloria de su nombre para el glorio y toda su santa iglesia te presentamos ahora Señor el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Jesús el Señor el Rey de la Gloria vencedor del pecado y de la muerte ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres como Juez del mundo y Señor del universo no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza sino que nos precede el primero como cabeza nuestra para que nosotros miembros de su cuerpo vivamos con el ardiente esperanza de seguirlo en su reino por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, santo, santo santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido señor del cielo y de la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen de Regla Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz la paz del Señor 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entre en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme tú has venido a la orilla no has buscado comunión espiritual Jesús mío creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi interior de mi alma ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón estando dentro de mí yo te abrazo y me uno a ti en todo no permitas nunca que me separe de ti eterno Padre yo te agradezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y lo del mundo entero en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia que tengo en mis marcas no hay oro ni espada tan solo redes y mi trabajo Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he mirado mi barca junto a ti buscaré otro más y shelter en la arena kind de la banda tu Gracias. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la Tierra, nos concede gustar los divinos misterios. Te rogamos por el afecto de nuestra piedad cristiana, se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, quería agradecer a Radio María la oportunidad de que salga la sonda sonora por nuestra parroquia a través de esta Eucaristía. Ojalá esta sea la primera de muchas actuaciones. También saludar y dar las gracias a todos los oyentes del mundo entero donde se encuentra Radio María y escuchan esta frecuencia. Ojalá el Señor os dé todo aquello que le habéis pedido en esta Eucaristía. También agradecer a la Junta de Gobierno, de la Prohermandad de la Salud y Nuestra Señora de Regla todo el trabajo en la disposición de este altar. Y a todos los que normalmente venís aquí a la Eucaristía los domingos por la tarde, daros las gracias y pediros disculpas por el ajetreo tal vez que hayamos tenido hoy. Muchas también gracias a los voluntarios de Radio María en su puesta en escena de esta Eucaristía. Y saludamos a María Santísima hoy que ya está cercano a la clausura del tiempo pascual con el Reina del Cielo. Reina del Cielo, alegrate, aleluya, porque el Señor a quien mereces y te llevas, aleluya. Reina del Cielo, aleluya, porque el Señor a quien mereces y te llevas, aleluya. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Vemos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Agradecemos a don Antonio José Ruiz Alcalá y a todos los feligreses de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva su colaboración. Desde Córdoba, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Buenas tardes y que Dios los bendiga.